El día de las elecciones está a la vuelta de la esquina y AARP está aquí para conectarte con recursos sobre cuándo, dónde y cómo votar. Algunas localidades en el estado están utilizando un sistema de votación llamado Voto por Orden de Preferencia, o RCB. Pero, ¿qué es y cómo funciona? El Voto por Orden de Preferencia permite a los votantes clasificar a los candidatos en orden de preferencia. En su forma más común, el candidato con la mayoría de los votos de primera preferencia es declarado el ganador, pero si nadie recibe la mayoría, el proceso se repite. Ten en cuenta que no tienes que clasificar a todos los candidatos, pero debes seleccionar tu primera opción, y no puedes dar la misma clasificación a dos candidatos. Vamos a ver cómo funciona. Ethel, Charlie, Alma, Jamie y Dani se postulan para un cargo. Después de que se cierran las urnas, Ethel recibe la mayoría de los votos de primera opción y es declarada la ganadora. Pero, ¿qué pasa si nadie recibe la mayoría de los votos? Entonces, comienza un proceso de eliminación y el candidato con menos votos es eliminado. Si tu primera opción es eliminada, tus votos se transfieren a tu siguiente candidato preferido. Este proceso se repite hasta que un candidato tenga la mayoría y gane. Así es como funciona la votación por orden de preferencia. Para saber si tu área utiliza el voto por orden de preferencia, contacta a tu oficina electoral local. Para más recursos para votantes, visita aarp.org.ca